Bueno, el hecho de que estemos todos aquí en este día, que fue muy rico y con muchísima información que nos lleva a la reflexión, pues habla del gran interés que tenemos en encontrar nuevos caminos, nuevas soluciones a este tema. Y me parece que el doctor Gómez Montt, como lo ha hecho en todos sus coloquios, logra hacer este diálogo, logra poner sobre la mesa cuáles son estos retos, cuáles son los avances, pero también cuáles son los retos hacia futuro. Hemos visto cómo sí se puede dialogar entre ciencias, hemos visto cómo necesitamos trabajar juntos para encontrar mejores soluciones, hemos visto nuevos conceptos, hemos visto avances en la ciencia, hemos visto nuevas posibilidades para manejar estas condiciones estas condiciones desde la ley. Y hemos visto también y recibido estas reflexiones, tanto del texto que nos lleva a tanta reflexión de Guadalupe Gómez Montt, en voz de su hermano, Neurociencia, Responsabilidad Subjetiva y Violencia Criminal. Y también las voces de personas que están, pues digamos, en la condición de inimputados en las instituciones a través del magnífico texto de Ana Sarac. Entonces, conjugamos la ciencia, los avances y las voces de las personas con la experiencia vivida, que también son realmente muy importantes, tanto desde lo que nos reflejan, de lo que ellos relatan, como también de las personas que los atienden. Entonces, me parece que ha sido un coloquio rico que lo que nos lleva es a pensar en todo lo que debemos avanzar, cómo podemos, desde luego, continuar con la investigación en neurociencias, pero también cómo traducirla en la práctica. O sea, ¿qué quiere decir? Todos estos nuevos conocimientos, pero traducidos para que puedan ser utilizados y aplicados de una manera adecuada. Y sobre todo, esta conciencia que atrás de todo esto lo que hay son personas, personas que sufren, personas que necesitan, que nosotros avancemos en entender mejor sus padeceres y también la manera como podemos ayudarlos. Y desde luego, cómo podemos proteger, pero no violar derechos humanos. Entonces, les agradezco a todos y especialmente al doctor Gómez Montt y al doctor Madrigal, que está aquí con nosotros en la clausura, pues por haber apoyado este nuevo ciclo, este nuevo año de los coloquios, que en este caso es muy significativo porque se celebran los 40 años de nuestro instituto, 40 años en que hemos estado reflexionando sobre estos temas y muchos más adelante para poder continuar en una mejora continua y ser cada día mejores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.